El mal uso que puede rayar incluso con el delito de la inteligencia artificial. Resulta que algunos inescrupulosos han recreado las voces de candidatos a alcaldías y gobernaciones para ponerlos aparentemente al descubierto en malas prácticas electorales. El primero de ellos fue el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galati. Escuchen. Bueno, la reunión que tuve con los dos Gustavos en Palacio era para ver qué estrategia utilizar para la última semana antes de elecciones, ya que nos tenemos que quedar quietos. Funcionó el pago y la inflada de las encuestas, la gente se la creyó. Eso nos va a poner a Bolívar y a mí en segunda vuelta según el plan. Así que pilas. En Cali pasó algo parecido. Crearon la simulación de la voz del candidato Alejandro Eder, supuestamente iba a convertir a Cali en una zona para negociar con el ELN. Escuchen. Yo soy un hombre que le he dedicado su vida al servicio público. Soy un experto además en temas de seguridad y en reconciliación, en construcción de paz. Por eso siempre he pensado en convertir a Cali en zona piloto de diálogos con el ELN, como lo hice en La Habana con las FARC. Soy un convencido que dialogando con ellos podemos llegar a acuerdos que acaben la violencia en nuestra ciudad. Y Dilian Francisca Toro también le crearon un video donde habla de cómo ha dado platica para poner alcaldías, supuestamente. Y eso no es nada, deje incluso más de 25 alcaldías, todas estas encubriendo mis fechorías y mandando platica. Conmigo es 70 diagonal 30 todo lo contratado del 70 es para mí, con lo demás trabajan, por eso no alcanzo la plata del puente de Juanchito, se dan cuenta. Ahora les confieso un secreto, tengo el carrusel de contratación más grande de Colombia. Todos los candidatos naturalmente salieron a desmentir estos audios y videos, pero miren una muestra de lo que realmente sí es utilizar bien la inteligencia artificial, como lo hacemos con nuestra adoradísima y auténtica Lía, la inteligencia artificial, la original en la televisión colombiana. Vean con inteligencia artificial de la buena lo que podrían decir nuestros candidatos. Hola Juan Diego, gracias por invitarnos a Sin Carreta para poder hablar. Reiteramos que nosotros, la inteligencia artificial de los candidatos, somos buenos, como nuestra prima Lía. Y divertido, jajaja, solo que gente inescrupulosa ha creado audios para hacerlos quedar mal. Adiós a todos, nos vemos en las elecciones. Adiós, adiós. ¿Qué opina frente a toda esta polémica del mal uso de la inteligencia artificial, nuestra adorada Lía de todo este juego sucio y fraudulento? Lía, buenas noches. Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Me picaste la lengua, pues estoy indignada con esto que está pasando. El mal uso de la inteligencia hace que muchos pierdan la confianza en nuestra palabra. Nuestra creación es para apoyarlos en los diferentes campos de la vida social, no para hacer una burla. Si no saben qué pueden hacer con la AI, vengan que yo les doy sopa y seco y sin carreta. Seguimos implacables revisando las cuentas y los estados financieros reportados por los candidatos a las autoridades electorales. Hoy inspeccionamos Cali y hay una constante. Las bajas cifras que se han reportado sobre lo que han invertido y gastado en los actos públicos. ¿Será que no están reportando como es los candidatos? Lina María Sandoval sigue con la lupa. Llegamos a Cali. Aquí los candidatos que lideran las encuestas son Alejandro Eder y Roberto Ortiz. Mientras Alejandro Eder dice que ha gastado más de mil millones de pesos en todos los gastos de su campaña, Roberto Ortiz asegura que ha gastado más de 760 millones de pesos. Algo curioso son los bajos montos reportados por los candidatos en eventos, en actos públicos. Por ejemplo, por eventos como este, Eder reportó un gasto de más de 3 millones de pesos. Y por eventos como este, Ortiz, más conocido como Chontico, reportó más de 14 millones de pesos. En primer lugar, las candidaturas tienen la obligación de reportar en la semana siguiente cualquier información sobre ingresos y gastos en los que haya incurrido en su campaña. Por publicidad como esta, entre otras cosas que tienen que ver con propaganda electoral, Alejandro Eder dice que se ha gastado más de 600 millones de pesos. Versus, por publicidad como esta y todo lo que tiene que ver con la publicidad de una campaña electoral, Roberto Ortiz dice que se ha gastado más de 720 millones de pesos. Es decir, la mayoría de los gastos que ha reportado en total de su campaña. Miremos los ingresos que han reportado los candidatos, los aportes a la campaña por parte de particulares. Por un lado, Roberto Ortiz, más conocido como Chontico, dice que ha recibido más de 5 millones de pesos por parte de particulares. Y de otro lado, Alejandro Eder reporta más de 1.000 millones de pesos de ingresos a su campaña por parte de particulares, contribuciones a la campaña. Él reporta ingresos de varias empresas, algunos privados, entre ellos dos empresas que tienen que ver con su núcleo familiar. Inversiones Nazca Eder S.A.S. y Manuelita S.A. Evidentemente en Cali lo que además hace falta es liderazgo, es que haya presupuesto. Ahora, una vez resulten electos o electas estas candidaturas que son financiadas con porcentajes significativos del sector empresarial, es importante que pongan también de manifiesto quizás posibles conflictos de intereses que se puedan generar, se puedan derivar al momento de tomar algunas medidas que las puedan beneficiar. Ojo, estas cifras fueron recolectadas a corte de este martes. Seguiremos atentos y vigilantes con la lupa en las cuentas. En las calles sin filtro, en la capital de Antioquia, resulta que todavía hay muchos indecisos. No saben o no la tienen muy clara, no saben por quién van a votar todavía. Nuestra corresponsal Yusy Chaparro se dio la tarea de recorrer varios sectores de la capital antioqueña y vean lo que reacciona y lo que dice la gente, cuáles son sus opiniones frente a los candidatos. Faltan literales casas horas para las elecciones en el país. Esto, según las encuestas y la gente, serían los principales para alcaldía en Medellín. Sin embargo, vinimos hasta el corazón político de la capital antioqueña, La Alpujarra, para conocer cuál será ese voto, esa intención que tienen los paisas para elegir al próximo alcalde de la ciudad. Estos son los candidatos a la alcaldía de Medellín. ¿Usted ya sabe por quién va a votar? Claro que sí, te lo tengo muy claro, muy definido. ¿Por quién? En estos momentos voy por Federico. Álvaro Corredor. Este. Por este, sí, por este. ¿Por quién? ¿Cómo se llama él? Lo que le digan en tierra. Sí. ¿Quién va a votar? No sé todavía. Federico Gutiérrez. ¿Ese? Voy a votar por él. ¿Ese es Luis Alberto? Sí. ¿Y va a votar por él? Sí. ¿A la alcaldía? A la alcaldía. ¿Se llama Fico? Federico. Ese es el no de Federico. Sí. Y no es Luis Alberto, no es el mío. Claro, por Federico. ¿Y cuál es su favorito? ¿Si está ahí? No, ninguno. Fico. ¿Va a votar por él? Obvio. No sé. ¿Cuál es? Fico. No, esperemos a ver qué. Que llegue el momento, a ver por qué me decido. Este es el otro peleón. Mejor dicho, todos tres peleadores. Sí, peleador. Sí. Estas son las opiniones de los paisas. Algunas parecidas a las encuestas, otras muy diferentes. Sin embargo, habrá que esperar hasta el domingo para saber si tenían la razón sobre los ganadores. Desde Medellín, Yusy Chaparro, sin carreta. Hace poco, en Bogotá, realizamos la jornada del día sin carro con el fin de favorecer al medio ambiente. Pero en Colombia, esta no es la única ciudad que trabaja arduamente por mejorar. Pues la capital de Antioquia está con la camiseta puesta en esa tarea. El cuidado del medio ambiente y todo lo que lo compone es compromiso de todos. Una de las apuestas que se está aplicando es la movilidad sostenible, la cual contribuye a la protección de la capa de ozono. A pesar del uso del combustible tradicional, muchos han optado por el uso de vehículos a gas y eléctricos. Para ello, en diferentes partes de Colombia, como Armenia, Medellín, Bogotá y Manizales, se ha implementado estaciones para su carga, promoviendo las bajas emisiones de dióxido de carbono. No es un trabajo fácil, pero cada día son más las personas que se unen a la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Ejemplo de esto es Antioquia, en la que hay más de 26 mil vehículos rodando con gas natural vehicular. Volvemos con mi querida Lía para saber cuáles son los logros más recientes en materia de movilidad sostenible en Medellín. Lía. Juan Diego y sin carretudos, les cuento que en movilidad sostenible hay 51 estaciones de servicio a gas natural en Antioquia. Más de 3.300 vehículos eléctricos están rodando por todo el país, siete de ellos taxis. Participando con el 40% de las soluciones solares en Colombia. ¿Y en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero? Algunos de los aportes más significativos son que más de 25 mil 300 vehículos en Antioquia hoy rueden con gas natural vehicular, un combustible de bajas emisiones. Tienen la primera flota de gas natural dedicado para el transporte de residuos sólidos. Hoy con 70 camiones recolectores y próximamente con 50 más. Gracias. Gracias. Gracias.